mi cara mosqueta está gateada muy femenina muy linda muy completa tiene 139 de alzada 183 de tórax y 0 18 y medio de caña una potranca de dos años muy linda muy femenina este costilluda de mucha clase es una hija de tinajera renovar una de las últimas hijas de renovar que van a salir a venta ya que se murió renovar viene por facón pinchuca con dorito y paleta directo todos este padre realmente funcional espectacular la cría que nos ha dado produjo a del padre discreta que fue freno de plata de mercedes freno de oro de tandil y tercer mejor potranca de palermo la única yegua hija de renovar que salió a competir en el freno de oro la única que se entrenó así que ahí pueden ver la efectividad de la producción de renovar un caballo espectacular este por línea materna viene por martín fierro chimarrado un padrillo importado de brasil padre de una reservada gran campeona de nuestros caballos y cara diosa su madre fue una excelente montada que nos dejó el chimarrado una yegua muy guapa muy buena montada por abajo también viene por santa eva comediante padre de múltiples frenos de oro en brasil y también viene por abajo por el gavilán realmente una potranca que cuesta sacar a venta muy linda con un baby funcional espectacular